Que empecuecao Que se empecuecuecao En chinga De una Y los rusos seran cagados a la resa con cucaracha Deja el novio en China Los que nos toca hacer para cantar la cucaracha Esa Esa son vieja Yo que? Como la ves? Si tu vieja estuviera en China Que harias? Bien pendeja No, no, no Bueno se acabo Muestre la segunda botella La otra botella Para que se vea Si estuvo bueno Ahí esta Esta fue una Una tomadita en Una gasolinera Pueden creerlo Eso no existe en México Una gasolina agarrando el pedo En unas sillitas como estas Miren nomas Miren nomas Bueno no las sillas Es un culo de arenita No te creas Lo sé Bueno, bueno La tapa Ya nos vamos Gracias 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 Gracias